Suku'a le llaman el paraíso de la Amazonía, pero quiero que sepas por qué la llaman así. Es un lugar lleno de paisajes y con un clima subtropical. Nuestra cultura ancestral está latente a solo 10 minutos de la ciudad. La vegetación exótica te llama con su fragancia y color. Raro te sientes cuando escuchas a Ian Paco, pero una vez que conoces y degustas su sabor, jamás se va de tu memoria. Podemos apostar que tu vista se quedará divagando en cada uno de sus paisajes, pero difícil de negar que tu cuerpo disfrutará de las artesanías, deportes extremos, paisajismo, camping, senderos exóticos, diversión, estadía 5 estrellas, amabilidad de su gente. Atrévete a conocer una verdadera ciudad de paz. El carnaval en Suku'a. Vívelo. Doctor Saúl Cárdenas, alcalde del Cantón Suku'a.